La lectura del primer libro de los reyes En aquellos días Elías dijo a Acab Vete a comer y a beber algo Porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca Entonces Acab fue a comer y a beber Elías en cambio Subió a la cumbre del monte Carmelo Se inclinó hasta el suelo Y oró con la cara entre las rodillas Luego le dijo a su sirviente Ve y mira hacia el mar Su sirviente fue a mirar Y regresó donde estaba Elías Y le dijo No vi nada Siete veces le dijo Elías que fuera a ver Finalmente, la séptima vez Su sirviente le dijo Vi una pequeña nube Como del tamaño de la mano de un hombre Que sale del mar Entonces Elías le gritó Corre y dile a Acab Sube a tu carro y regresa a tu casa Si no te apuras la lluvia te detendrá Poco después El cielo se oscureció de nubes Se levantó un fuerte viento Que desató un gran aguacero Y Acab partió enseguida hacia Jezreel Entonces el Señor Le dio una fuerza extraordinaria a Elías Quien se sujetó el manto con el cinturón Y corrió delante del carro de Acab Por todo el camino Hasta la entrada de Jezreel Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua Preparas los trigales Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Riegas los surcos Igualas los terrenos Tuyo vizna los deja mullidos Bendice sus brotes Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Coronas el año con tus bienes Tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Os digo que si vuestra justicia No es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Pues quien mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se encolerice contra su hermano Será reo de juicio Y el que llame estúpido a su hermano Será reo ante el Sanedrín Y el que lo llame necio Será reo del fuego del infierno Por tanto Si al presentar tu ofrenda en el altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes Mientras vas con él por el camino No sea que mientras ustedes van por el camino Tu adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!